Edwin León Y va Niangui Buena pelota para el Triniteco Gol Gol El Niangui por Tío Brito Va con todo Brito Parece falta Buena pelota Brito Owen Morales Si Vemos el pase Buscando aquí a Darito Convierto Cuando última instancia Es córner Ahí En la entrevista con Raúl Valladares De lunes a viernes a las 7 de la mañana Por Alonso Estamos en 3 minutos Y esto se mantiene 0-0 De casa Y se fue de la cancha Vamos a confirmar Porque es Y esto esta temporada Alcuras progresos Parece que el palco alta Me parece Es una palca Otra de ella María Pía María Acompañada de la María Piendo el problema de defensa de la Olympia El pérdida de frío Capri El pérdida de frío Es una palca Y esto se va a ir 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 Ball towards the box On the turn Brito 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 Still driving in Otra vez La tiene el cameguito Regado Se apoya con Fredrickson Busca ahora para Brito La tiene Brito La tiene Brito La balón atrás Terminación Saca llevanda Alib Saca el fuerte De la luna 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 Está jugando ya Quierre Brito Axel Alente Tego Sigalpa Comaico Chilino Sigue la vuelta Para Brito Está metido Para Brito Le corta a Brito Le tengo Brito Balón suelto Nuevamente para Brito La quiere Brito Este man Pase para Quierre Brito Corre el hombre De Trinay Cobado Que está muy solo Se va acercando Está en acompañamiento Ahora manda la puerta Para Brito Cuidado Cuidado Con Fredrickson Le va a pegar Fredrickson Ya pasaron Este es el camellito La melota Que no pasa Esta pata Martina La va a matar Quierre Brito ¡Gol! ¡Gol! El pase que viene Buscando a Brito Controla bien Brito Baja bien la pelota La marcación es de Eric Morales Mire usted como Se quita la marca Se da la media vuelta Y una falta Y diecisiete El cobro del mango El honduras del progreso Que va buscando El disparo ¡Gol! Ya va tocando El ñangui Es el que la pasa Ahí está Brito El Brito Es el que sigue Se va metiendo El hombre del gol Sigue luchando Hay tiro de esquina Hay momento Hay momento Hay momento de apreño Ahí está El triniteco Va el fin El triniteco También aprecer El jugador Fredick Sokelvir La domina mejor La tocan para Donde viene El centro que va a llegar El balón se pierde Es el que saca Rebate Mejor juega El jugador Henry Martínez Quinta una marca De encima Toca en corto El rebote Que va a funcionar Bueno acá está El cinco Smith y el triniteco Diez segundos Aquí viene Smith Que a ir a escaparse Se va a ir Corre el centro El izquierdo Presenta en el centro Y abrota el fondo Y hoy ya andaba Torres ¡Gol! Roby Matute Rechaza Nixon Duarte La tiene ahora Jerry Brito Aquí enfrenta Una marca Perdió el equilibrio Hay una falta Dice Social Sol y Vida En el estadio De Volanchito Vamos a ver Aquí está Brito Aquí está Brito Sigue Brito Le pegó Brito Chocó la plata De un adversario Y aquí la busca Mámen Y el trinitense La va a ganar Por muy espigado Por cierto Este Jerry Brito Tanto contra Estados Unidos Como contra Costa El mango Sánchez Así es Gonzalo Hay que estar pendientes De lo que está haciendo Nuestra selección En los Estados Unidos En esta preparación La pelota para Saque de manos Lo cobra rápido Ahí va la pelota Para Brito Gol 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 Eso es importante Me parece siempre Lo de Jaipino Sí, claro Y ahí va La pelota Para Delgado Es Delgado Tiene la marca De Mendoza Va Mendoza Brito La tiene Brito Que la toca Aquí está El ñangui Se la pasa Brito Brito De cabeza Se da el autopase Vamos a ver Qué hace Brito Mira Estos son los detalles Que me llaman la atención De los otros presos Cuando tiene la pelota De fientes Para poder atacar Como lo está haciendo En el momento Morales El jugador Del equipo De una progresión Aquí está la pelota Servida No hay posición prohibida Está correctando El camión Aronga ahí en el área Puede ser el primero Llegó Y gol 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 De Lombieva Ahora sí Más atrás Manejará a sus compañeros Jugó toca Para Fredrickson Fredrickson La están pidiendo El cuero que queda Suelta Se desborda Por la lateral Y se va a ir Para el saque De Costa Ahora es que hay Estos jugadores Están para el viento Estos jugadores Están pagando Para Parito Oye Ustedes Pueden tener el ángulo Para levantarse Sin embargo Si atraviesan El jugador De desblojo Otra vez Vengo la oportunidad El rebate Salta Guarda Beta Y la rechaza El profesor Wilmer Cruz Con el ingreso De Ñanqui Cardona Recordemos la velocidad Que es una de las características Más importantes Que tiene Este jugador De los duras Juegos Ingresar También Es lo que se mete Un centro Un centro A ver si puede cerrar Hasta la parte izquierda Vamos a buscar ahí El rebate Que le quedaba a Pastor Incorporado al ataque A través de un meter En el centro Y adentro Que facilito Impresionante El conjunto Progreseño De Honduras Gol, gol, gol ¡Está plenaco! ¡Tocame esa frente el marco! ¡Se metió! ¡Golazo! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!